¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Con la bolsa del corredor. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, ojo que hoy ahora toca... Espera, cuenta, cuenta. Primero de todo, aquí estamos de Stash. Bueno, Stash, Stash. He venido a visitaros hoy, ¿eh? Estamos de campo. Estamos preparando la Maratón de Lanzarote. Venga, que esto es a finales de noviembre. La última, el último fin de semana de noviembre, el último sábado. Yo estaré en el Ultraman de Hawái y vosotros estaréis aquí en una maratón. Pero, con la particularidad, que estaréis con novatos. Con novatos, afrontando su primera maratón. Ahí en nada. Hostia, qué ilusión. Afasionante, exótica, algo diferente. Y es una maratón que la habrán preparado en cuatro meses. Cuatro meses. A ver, cuenta, cuenta cómo va la cosa. La cosa va estupendamente, porque ahora estamos trabajando a la fuerza. Sí. Nada mejor que venir al Lanzarote. Vento, subida, calor. Y a partir de dentro de dos semanas comenzamos a trabajar de manera específica ya. Y durante esos cuatro meses el tema es que esta gente entrenan como si fueran los megapros del mundo. Más atleta de élite. Trenamiento personalizado. Masaje. Materia deportiva. No apuntó hasta yo, eh. Materia deportiva. Complementos vitamínicos. Tapatillas. Bueno, materia deportiva. El apuntador dice por ahí. Pero bueno, todo esto sin mucha motivación no vale para nada. No sirve para nada, eh. Todo el postureo, Pablo. Si no está lo otro, no tira. ¿Y cómo habéis encontrado a los cuatro novatos? Hicimos un casting. Perdón, eh. Que parece que llegan los cuatro novatos. Como si lo dijera despectivamente. No, no. Quiero decir a estos cuatro que empiezan. Hicimos un casting. Tuvimos unos 100 participantes. Realizamos cuatro entrenamientos. Y en base a unos ítems. Motivación, capacidad de mejora. Estuvimos votando. Y bueno, salieron cuatro ganadores. Dos chicas y dos chicas. Venga. Y hoy el entreno que toca es. Hoy llevamos aquí cuatro días. Y hemos hecho ocho sesiones de entrenamiento. Mañanita. ¡Hombre! ¡Hombre! Y hoy toca ya un poquito de. Quitando la carbonilla de las piernas. Venga. Hay que correr un poco más rápido. Entonces, vale. Tenemos 20 minutos. Que es lo que estamos realizando ahora. Sí. Y haremos seis kilómetros en progresión. Cada kilómetro unos cinco segundos más rápido. Venga. De la anterior. Y empezando ritmo. Pues de tu marca de 10.000 más o menos. Estamos con uno de los coches. De la cosa que tiene. Cuando lo escucháis hablar. Veréis que es de Salamanca como yo. No sé si es de Salamanca. O de. O de Cerrada. O de Valladolid. Sí, sí. Cerrado, cerrado. Cerrado, cerrado. De hecho, en Cataluña nosotros hablamos. Y no nos entienden. Bueno. ¿Cómo va? ¿Cómo va la experiencia? Bien. Muy bien. Aquí, bueno. Sabéis. Viz, Lanzarote estás. Es increíble. Sí, ¿eh? Aquí es para quedarse a vivir. Donde hay que firmar. Arroba. Active Lanzarote. En dónde se tiene que firmar para los que somos de Valladolid. Bueno. Oye, una prueba. ¿Entrenas o no? O entrenas. Sí, sí. Entrenas. Tú tenías una maratón en dos, ¿cuánto? 16. Dos, 16. Bueno. Yo, en mis mejores épocas, tenía dos, 17. Dos, 17 más una hora más. Digamos que es muy bien, casi. Pero, hostia. ¿Y cómo es? ¿Cómo? 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 Porque a caballo no vale. No vale hacer maratones a caballo riendo. Pero con mucho trabajo. No hay más. Trabajo, trabajo y trabajo. Mucha disciplina y muchos kilómetros. Madre mía. Eso debe ser, caer, no me lo imagino sinceramente, porque es una cosa que es larga distancia, pero hacerla al sprint. Y combinarla a las dos. A 3,15 el kilómetro, más o menos. Hostia, pero ahora hay que ir más rápido. Mi mejor kilómetro al sprint, en un kilómetro, es 3,07. Más o menos, es más rápido. Entonces quiere decir que tendría que estar más o menos así durante 42 kilómetros. Campeón del mundo de Duarlón. Comencem aquí. Irem avall, ven en contra. Al final, darrere d'aquestes canes una mica més avall que fa baixada, hi ha una... y entonces ya comencem al menos a favor. Una mica de baixada, entra aquí a baix, aquí a la recta aquesta, y la recta aquesta es el pelí Batarao. Se empieza la primera vuelta un poquito más lento que el ritmo 10.000. Tiene 45 que empieza a 4.40. La segunda es un pelí más fuerte y a partir de la tercera vamos creciendo y acabamos jodidos, ¿eh? Fuerte. Luego dicen que el deporte es bueno para la salud. Necesitamos disfrutar un poco, ¿vale? Después de meter toda la presión dice disfrutar. El tío, el mala persona. Me recuerda que yo lo hago también. Sí, sí. Luego el tío va de buena persona. Bueno, ¿y aquí vamos a meter las novatas o no? Sí. ¿Y qué tal, qué tal? Muy bien. ¿Nervios? A tope. ¿Sí? Un poquito. Claro, que a medida que se va acercando la cosa dices, ay, 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 ay. Ahora cuantos quieras, ¿verdad? Sí, un poquito competitiva. ¿Ah, sí? Sí, un poquito. Además, no solo lo quiere hacer, sino que lo quiere hacer bien. Juro que antes estas merren eran negras. ¡Venga, vamos pa' allá! Dios. Dios. ¿A ver a qué han salido estos? Ajá, a dos minutos. A dos minutos de kilómetro ya. Segunda vuelta. Y estos ya tiran y ahora no pueden. Ahora acelera un poco el ritmo. Y yo aquí, más que para arriba, voy para abajo. Mira qué paisaje más bonito. Mira qué hecho polvo es que estoy. Mira qué mierda que estoy hecho corriendo. Esa reportera gráfica buenísima aquí haciendo fotos. Que va para el lado que no es. Víctor, que es para el otro lado, hombre. El Víctor del Corral que se ha despistado. Y se nos ha ido para abajo. Venga, mitad de la tercera vuelta. Y bueno, ahí les tengo a vista uno. O sea, que como me saque de aquí un palo.